Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y he venido aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga mal ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila Y pidiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tenga fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila Y pidiendo su canción? Y pidiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tenga fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez Que toquen otra vez la que se fue ¡Suscríbete!